Castilla-La Mancha acelera su transición energética con modelo energético más racional en base al desarrollo de las energías renovables. Para ello, lo hace con una hoja de ruta que impulsa las renovables, eficiencia energética y el autoconsumo. Se trata de un nuevo modelo de generación y consumo más sostenible que ayudan a combatir los efectos del cambio climático. Sabemos que en el último año, en 2022, Castilla-La Mancha ha favorecido, por encima de la media nacional, la instalación de instalaciones tanto fotovoltaicas como instalaciones eólicas para el aprovechamiento de esas energías renovables y, desde luego, está claro que siempre es positivo poder aprovechar los recursos que tenemos en esta región en la que, últimamente, parece que tenemos poca población y que hay que poner en valor lo que tenemos aquí y nosotros tenemos muchísimo espacio. En este país hay sol, hay viento, entonces vamos a aprovecharlo. A través del Plan Estratégico Regional, que contempla inversiones cercanas a 20 millones de euros, se va a crear cerca de 9.000 empleos al año en su desarrollo inicial, que podrá llegar a convertirse en 16.000 en el año 2030. Por el momento, es arriesgado decir que haya algún tipo de energía mágica que no tenga ningún inconveniente, pero dentro de los distintos tipos de fuentes de energía que tenemos, sí que es verdad que las renovables están, especialmente, por ejemplo, la energía eólica, está sobresaliendo mucho en cuanto a distintos aspectos, en cuanto a su huella de carbono, en cuanto al coste que tiene producirla en estos momentos, etcétera, etcétera. Entonces, las hacen muy competitivas, hacen muy competitivas esas energías respecto al uso de fuentes no renovables. Con datos de 2021, las inversiones en relación a la implantación de las plantas renovables movilizaron solo en nuestra región 500 millones de euros y crearon 2.500 empleos. Si pensamos en poner placas solares en nuestra casa, si tenemos la posibilidad, es cierto que es una inversión y eso nos puede echar un poco para atrás, pero también es cierto que es una inversión en algo que nos va a dar una independencia respecto a problemas, pues como una guerra que nadie preveía en estos días tan cerca de Europa, o otras inestabilidades económicas, etcétera. Y también, yo entiendo que muchos usuarios quieren hacerlo bien, pues muchos reciclamos. La huella de carbono cuantifica o trata de cuantificar haciendo un análisis que se llama análisis de ciclo de vida. Trata de analizar, pues desde, por ejemplo, si nos fijamos en la energía eólica, desde que se producen los aerogeneradores, etcétera, en su vida útil, y también cómo vamos a reciclar esos aerogeneradores, esos materiales, cuando termine su vida útil. Y lo que calcula es, en todo ese ciclo de vida, cuántos gramos de CO2 se van a emitir por cada kilovatio hora que nosotros estamos produciendo de electricidad. Y esa huella de carbono, por tanto, nos va a permitir comparar unas tecnologías con otras, no solamente en el momento de producir la electricidad, sino también en los procesos que van antes y después. Entonces, en las fuentes no renovables de energía, como el gas natural, el petróleo, bueno, ya el carbón ni hablamos, pues esa huella de carbono es altísima comparada con las fuentes de energías renovables. Y es que nuestra región es una de las comunidades autónomas líder en el aprovechamiento de los recursos naturales, como son el sol y el viento. Que los países hemos conseguido reducir el consumo energético. Al final, todos podemos aportar nuestro granito de arena. Desde el punto de vista individual, cada uno podemos ajustar nuestro consumo, y desde el punto de vista de las políticas, los gobiernos pueden apostar por aprovechar y por invertir, especialmente invertir en esas energías y en esos recursos que tenemos, y que nos hacen tener menos dependencia exterior, menos dependencia energética. La concienciación en la ciudadanía va más allá de abaratar facturas eléctricas. Instituciones públicas y privadas ya tiran de las renovables o tienen pensado hacerlo. ¿Qué hemos hecho? Hay varias actuaciones. La primera, lógicamente, es educar. Educar para ahorrar, ahorrar energía, apagar luces, instalar sistemas automáticos. Y luego, también, gracias a la administración, nos ha aportado una serie de dinero. Hemos cambiado, estamos en proceso de cambio de todas las luminarias, están cambiando todo lo que son las luces tradicionales, a iluminación LED en todos los pabellones, porque este centro, la verdad, que es muy grande. Hemos cambiado ya prácticamente 1.200 plataformas. La suerte que tenemos nosotros es que todos los tejados son planos, entonces es relativamente cómodo instalar placas. La vamos a poner inicialmente aquí, porque es una zona que tiene la cubierta reparada, por lo tanto, nos permite ya hacer inversiones, y aquí tenemos previsto poner unas 90 placas solares. Los siguientes procesos irán en esta zona y, sobre todo, en esta. Respiros para un medio ambiente que necesita nuestra ayuda.